Con la cruz, con tu perdón, pasejado claro, tú me amas Jesús. Con tu bondad, con tu amistad, lo has dejado claro, tu amor es capaz, capaz de borrar mis culpas, capaz de saciar mi ser, tu misericordia no tiene fin. Tú me amas, yo lo sé. Día a día me acompañas, lo has dejado claro, de tu amor nada me separa. Amor que borra mis culpas, amor que sacia mi ser, tu misericordia no tiene fin. Tú me amas, yo lo sé. ¿Por qué borra mis culpas? Amor que sacia mi ser, tu misericordia no tiene fin. Amor que salva, amor que me libera, aunque no lo merezca me inunda tu amor. Tú me recibes con puertas abiertas, aunque no lo merezca me inunda tu amor. Amor que salva, amor que me libera, aunque no lo merezca me inunda tu amor. Y me recibes con puertas abiertas, aunque no lo merezca me inunda tu corazón. Cual tiene riqueza, como tú, perdona tu есть. Dejado claro, claro Jesús Ha quedado atrás sola mi oscuridad Dulce despertar, hoy logré despertar Me has iluminado, me has levantado Y despide Tu aliento de vida ha soplado vida Vida nueva en mí Y encontré un nuevo horizonte La luz de tu rostro Y hoy puedo ver, puedo ver Un nuevo amanecer Es un nuevo día Hoy la luz brilla Con más intensidad Tu amor me renovó Tengo claridad Tengo libertad Y muchas ganas de vivir Un nuevo amanecer Mi vida nueva en ti Jesús 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 Dulce despertar, hoy logré despertar Me has iluminado Me has iluminado Me has levantado Me has levantado Y despide Tu aliento de vida Ha soplado vida Vida nueva en ti Vida nueva en ti Vida nueva en ti Y encontré un nuevo horizonte La luz de tu rostro Y hoy puedo ver Y hoy puedo ver Puedo ver Un nuevo amanecer Es un nuevo día Hoy la luz brilla Con más intensidad Con más intensidad Con más intensidad Tu amor me renovó Tengo claridad Tengo claridad Tengo libertad Y muchas ganas de vivir Y muchas ganas de vivir Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Es un nuevo día Es un nuevo día Hoy la luz brilla Con más intensidad Tu amor me renovó Tengo claridad Tengo claridad Tengo libertad Y muchas ganas de vivir Mi vida nueva en ti Mi vida nueva en ti Jesús Mi vida nueva en ti Jesús 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 Lucky ¿Qué es lo que necesitas de vivir? Gracias a ti Tú abriste los ojos de mi corazón Abriste los cielos y enviaste tu luz A mi oscuridad Tú, tu misericordia, tu gracia, tu amor Tu mano poderosa está sobre mí Sobre mí Hoy puedo ver tu gloria descender Es el trono, es el trono del poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote Adorando al rey de amor Tú, de aguas profundas me rescataste Y mi cabeza tú levantaste Rey de poder Tú eres rey de gloria, rey de justicia Tu dominio no tiene, no tiene medida No tiene fin, no Hoy puedo ver tu gloria descender Es el trono, es el trono del poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote Adorando al rey de poder Adorando al rey de poder Cantamos, aleluya Cantamos, aleluya Cantamos, aleluya Aleluya, mi Señor Aleluya Hoy puedo ver tu gloria descender Es el trono, es el trono del poder Hoy puedo ver el trono del poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote Adorando al rey de poder Aleluya 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 Adorando al rey de poder Quiero ser como tú, María Alabar a Jesús con mi vida Dar un sí Sin reserva Así, sin miedo Y confiar En la voluntad de Dios Adorando al rey de poder Madre Madre María Quiero ser como tú Dedicar mi vida A Jesús Como tú Y amar Y abrazar la cruz como tú Caminar Caminar en santidad De tu mano De tu mano Y vivir Protegida Bajo tu amparo Tener tu mirada Llena de paz Ser todo Ser todo Con amor Y humildad Madre María Quiero ser Como tú Y dedicar Dedicar mi vida A Jesús Como tú Y amar Y abrazar la cruz Como tú María 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 Ale, María, quiero ser como tú Dedicar mi vida a Jesús como tú En un mar y a pensar en la luz como tú Señora, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma ¿Por qué te necesito? ¿Y por qué me haces falta? Señora, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma ¿Por qué te necesito? ¿Y por qué me haces falta? Quiero más de ti, quiero más de ti Hoy, Señor, yo quiero más de ti Quiero más de ti, quiero más de ti Hoy, Señor, yo quiero más de ti Señora, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma ¿Por qué te necesito? ¿Y por qué me haces falta? Señora, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma ¿Por qué te necesito? ¿Y por qué me haces falta? Quiero más de ti, quiero más de ti Hoy, Señor, yo quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Hoy, Señor, yo quiero más de ti 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 Hoy, Señor, yo quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Dame más de ti, Señor Yo quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti, Señor Estamos reunidos, Señor Esperando tu promesa Un pueblo que anhela sentir Un soplo de vida más de tu presencia Estamos reunidos, Señor Esperando tu promesa Postrados venimos a darte El corazón como una ofrenda Derrama tu Espíritu Queremos ver tu gloria Queremos sentir La fuerza de tu amor Derrama tu Espíritu Queremos ver tu gloria Queremos sentir La fuerza de tu amor Y cantar Pero sana al rey Estamos reunidos, Señor Esperando tu promesa Un pueblo que anhela sentir Un soplo de vida más de tu presencia Estamos reunidos, Señor Esperando tu promesa Postrados venimos a darte El corazón como una ofrenda Y cantar Derrama tu Espíritu Derrama tu Espíritu Queremos ver tu gloria Queremos ver tu gloria Queremos sentir La fuerza de tu amor La fuerza de tu amor Y cantar ¡Hosana al rey! Y cantar ¡Hosana al rey! Ven Espíritu Ven Espíritu Mes Ven Espíritu ¡Hasad Oh Ven Ven Espíritu Dios Ven Espíritu Espíritu de Dios, oh, yo te digo, ven, Señor. Ven, Jesús, ven a mi corazón, ven a mi corazón, Señor, ven a mi corazón. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, Señor, Espíritu de Dios, oh, ven, Señor, oh, ven, Jesús. Oh, derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Y cantar, oh, sana, al Rey. 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 No voy a llorar por el pasado. Suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. Que el verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquista. Recuperar, oh, sana, al Rey. Ha llegado mi tiempo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido Que blanco con tu amor hoy se ha vestido El verdadero amor llegó para arreglar Lo que en mi corazón dañado está El verdadero amor llegó para arreglar Lo que en mi corazón dañado está Y nunca cambiaría, no Lo que ahora estoy viviendo Me siento muy amada, querida y conquistada Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar a Dios de la vida Cantarle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar a Dios de la vida Cantarle con gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me ha llenado de gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me ha llenado de gozo Me ha llenado de gozo Me ha llenado de gozo Ahí en la Eucaristía Está tu presencia, Señor Ahí en la Eucaristía Esa es la prueba De que tú vives, Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida, Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida, Señor Me da vida, Señor Ahí en la Eucaristía Me da vida Comunión Comunión Oh, ahí En la Eucaristía En la Eucaristía Está En la Eucaristía Está nuestra reconciliación Tu cuerpo Tu sangre Me da vida, Señor Tu cuerpo Me da vida, Señor Me da vida, Señor Tu cuerpo Tu sangre Me da vida, Señor Me da vida, Señor Me da vida Y yo no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Porque es tu cuerpo vivo, Cristo Que estoy a punto de adquirir No, no, no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Pues es el cáliz de tu sangre Que me ayuda a vivir Tu cuerpo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida, Señor Me da vida, Señor Me da vida Tu cuerpo vivo, Cristo Tu sangre Me da vida, Señor Me da vida Me da vida Me da vida Me da vida Oh, por la vida Eres tú Eres tú Jesús Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu Y mi espíritu se alegra Dios, mi Salvador Grandes maravillas ha hecho en mí Él es poderoso 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 Dios Él es poderoso 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 Dios Él es poderoso 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 Dios Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra Dios mi Salvador Él es poderoso 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 Dios Su nombre Su nombre es Santo 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 Su nombre es Santo Santo Su nombre es Santo Santo Su 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 Misericordia Mi vida Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Su misericordia Mi vida llegó Puedo 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 ver sus promesas Puedo sentir su amor Su nombre es Santo Su nombre es Santo Santo Su nombre es Santo, Santo Su nombre es Santo, Santo Su nombre es Santo, Santo Oh, Él es Santo, Él es Santo Santo Siento que hoy se acabaron las respuestas Que es tiempo de bajar mi cabeza La luz del sol se va ocultando este juego Lo perdí Ahora sí que ya se agotaron todas mis fuerzas No pienso en más que en mi fracaso Me pesa tanto el corazón Pero me dicen que tú Puedes tomar mi dolor Puedes cambiar mi lamento en gozón Pero me dicen que tú Eres un Dios poderoso Y contigo siempre, siempre seré Seré un ganador Ganador Quisiera cambiar Cambiar el rumbo de mi vida Tomar en serio mi propósito Lo que pensaste para mí Porque me dicen que tú Tú puedes tomar mi dolor Puedes cambiar mi lamento en gozón Porque me dicen que tú Tú eres un Dios poderoso Y contigo siempre, siempre seré Seré un ganador 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 Seré un ganador 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 Todo lo puedo Soy un ganador Todo lo puedo Soy un ganador Soy un ganador Todo lo puedo Soy un ganador 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 Honor y gloria Sean al Rey Que reina sobre todo Honor y gloria Sean al Rey Que reina sobre todo Honor y gloria Sean al Rey Que reina sobre todo Vestido está en majestad Él reina sobre todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Y un día todo el mundo sabrá Que Él es el Señor Que Él es el Señor Que Él es el Señor Honor y gloria Sean al Rey Que reina sobre todo Honor y gloria Sean al Rey Que reina sobre todo Oh, 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 oh Al rey, al rey Para que Dios se construye un amor al rey Al rey, al rey, destino en malestar Al rey, al rey, destino en malestar Estamos reunidos Señor Esperando tu promesa Un pueblo que anhela sentir Un soplo de vida más de tu presencia Estamos reunidos Señor Esperando tu promesa Un pueblo que anhela sentir Un soplo de vida más de tu presencia Estamos reunidos Señor Esperando tu promesa Mostrados venimos a darte el corazón Como un ofrenda Derrama tu espíritu Queremos ver tu gloria Queremos sentir La fuerza de tu amor Derrama tu espíritu Queremos ver tu gloria Queremos sentir La fuerza de tu amor Y cantar Y cantar Hosana Al rey Y cantar Hosana Al rey Estamos reunidos Señor Estamos reunidos Señor Esperando tu promesa Un pueblo que anhela sentir Un soplo de vida más de tu presencia Estamos reunidos Señor Esperando tu promesa Esperando tu promesa La fuerza de tu amor Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu Queremos ver tu gloria Queremos sentir Queremos sentir La fuerza de tu amor Y cantar Hosana Al rey Y cantar Hosana Al rey Somos tu pueblo Queremos más de ti Somos tu pueblo Queremos más de ti Somos tu pueblo Queremos más de ti Oh Jesús Somos tu pueblo Queremos más de ti Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu Queremos ver tu gloria Queremos sentir La fuerza de tu amor Oh Dios Derrama tu espíritu Queremos ver tu gloria Queremos sentir Queremos sentir La fuerza de tu amor Y cantar Y cantar Hosana Al rey 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 Me costó mucho aceptar Que soy lo más valioso Que soy lo más valioso Para ti Oh Que olvidaste mis pecados Que una nueva vida me has dado Que ves todo lo bueno en mí Que ves todo lo bueno en mí Que ves todo lo bueno en mí Y me ves todo lo bueno en mí Y me ves bella 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 Sin mancha Sin culpa Solo tu amor Sin fin Pudo vestirme de gracia Tú me ves Bella 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 Sin mancha Sin mancha Sin culpa Solo tu amor Sin fin Llenó mi corazón Para encontrar y aceptar Mi belleza original Me llamaste por mi nombre Tu voz de amor Me transformó Me dio el valor para mirarte Levantarme y caminar Seguir tus pasos Seguir tus pasos Seguir tu voz Seguir tus pasos Seguir tu voz Seguir tus pasos Me ves bella Bella Bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin, pudo vestirme de gracia, tú me ves. Bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin, lleno mi corazón para encontrar y aceptar. Bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin, pudo vestirme de gracia, tú me ves. Bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin, lleno mi corazón para encontrar y aceptar. Mi belleza original. Sé que solo en ti hay plenitud. Yo tengo vida que cuando tú estás puedo confiar. Se van mis dudas y que tu poder me hará volar como las águilas. Sobre la tormenta, sobre mi temor, soy más que vencedor en ti. Sobre la tormenta, sobre mi temor, soy más que vencedor en ti. Levanto mis manos hacia el cielo, seguro que en ti todo lo puedo. Y como las águilas, puedo volar sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Y como las águilas, tu poder me hará volar como las águilas. Sobre la tormenta, sobre mi temor, soy más que vencedor en ti. Sobre la tormenta, sobre mi temor, soy más que vencedor en ti. Levanto mis manos hacia el cielo, seguro que en ti todo lo puedo. Y como las águilas, puedo volar sin miedo. Levanto mis manos hacia el cielo, seguro que en ti todo lo puedo. Y como las águilas, puedo volar. Levanto mis manos hacia el cielo, seguro que en ti todo lo puedo. Y como las águilas, puedo volar sin miedo. Levanto mis manos hacia el cielo, seguro que en ti todo lo puedo. Y como las águilas, puedo volar. Levanto mis manos hacia el cielo, seguro que en ti todo lo puedo. Y como las águilas, puedo volar sin miedo. Levanto mis manos hacia el cielo, seguro que en ti todo lo puedo. Levanto mis manos hacia el cielo, seguro que en ti todo lo puedo. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré. Por siempre te adoraré, porque eres mi todo Señor. Oh, 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 oh Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré Porque eres mi todo Señor Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré Porque eres mi todo Señor Yo soy libre, tu me has dado libertad Para yo cantar, cantar Aleluya Yo soy libre, tu me has dado libertad Para yo cantar, cantar Aleluya Yo soy libre, yo soy libre, tu me has dado libertad Para yo cantar, cantar Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré Porque eres mi todo Señor Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré Porque eres mi todo Señor Por siempre te adoraré, por siempre te adoraré Por siempre te adoraré, por siempre te adoraré Gracias.